Aquí en un taller mecánico en la región 74, en donde de igual forma la molestia aquí de la gente es que todavía no está ocupada la mesa directiva, les hace falta un recrutador y por ese motivo es que no han empezado a permitirle el acceso a la gente para que viese a votar. Aquí también se encuentra el candidato Chuchopo, en un momento lo vamos a entrevistar. Hace un momento les mencionaba sobre la casilla extraordinaria, ahora te les explicaré lo que son las casillas especiales. Las casillas especiales es para la gente que está de tránsito, o sea que no está en su localidad de origen. Y específicamente solo tienen que ser de aquí, de Quintana Roo. No tienen que ser, si es una persona de Tabasco, si es una persona de otro estado, no pueden participar. Las casillas especiales son para esas personas que están de tránsito de esta misma localidad y únicamente tienen la oportunidad de votar por candidatos a diputados federales, no para presidentes municipales, solamente para diputados federales. Lo más común es que en las casillas especiales se den 750 boletas electorales, pero en esta ocasión se les permitió mil boletas electorales. Como podemos ver igual aquí la gente está desgustada, está molesta, porque por lo mismo, o sea, desde las ocho, como repito, desde las ocho de la mañana se debió de permitir a la gente empezar a votar. Pero hasta el momento, hasta ahorita, aquí ya son las 9.43 de la mañana, todavía no permiten el acento a la gente para que empiece a votar. Repito, el candidato Chucho se encuentra aquí y no se despegue de su pantalla, que en un breve momento regresamos para hacerle una entrevista. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna